El número es el esperado, no es el esperado. No, es un poco más de lo esperado. 6,5%, recordemos que la mayoría de las consultoras situaba a la inflación de septiembre en el 6%. Se había acelerado la inflación en los últimos 15 días de septiembre producto de la devaluación. 6,5% nos está hablando ya de una inflación acumulada en lo que va del año. En los 9 meses relevados por el INDEC, mayor al 30%. Ya pasamos al 30%. Ya pasamos al 30% y hay que decir que esta inflación es la más alta de la gestión de Mauricio Macri. La inflación más alta para la estadística del INDEC desde el año 2002. Teniendo en cuenta que durante el kirchnerismo se han tocado las estadísticas y gozaban de poca credibilidad. Pero desde la recuperación de la credibilidad a nivel mundial del INDEC, como se ha dado desde 2016, sí es la inflación para un mes más elevada. Es un 6,5% que además deja lo que se denomina un efecto estadístico de arrastre para el mes que estamos cursando, bastante elevado. Por eso es que muchos consultores privados ya avizoran para este mes una inflación en torno al 5%. Fíjate que nosotros, Marcia, estoy pensando, estamos viendo ahí en el graph 32,4% acumulado en el año. Faltan todavía números de octubre, noviembre y diciembre. Pensando en proyecciones para más adelante, por lo menos octubre, lo que estamos estimando, lo que vos venís contando, no se va a notar una desaceleración. No se va a notar una desaceleración y además todavía la mayoría de los gremios no han reabierto sus discusiones paritarias, con lo cual también pone mayor presión para que esa reapertura se abra en la mayoría de los sectores en el corto plazo. Y costear estos aumentos con sueldos que han tenido en promedio aumentos del 20 o 25% se hace sentir cada vez más. Vamos a enumerar, si me permiten, esto acaba de salir, cuáles son los rubros que empujaron esta inflación a un modo prácticamente desmedido en términos de lo que se proyectaba, los cálculos oficiales de comienzos de año, daban para esta etapa del año una inflación por debajo del 2%. Fíjate cómo la devaluación cambia los planes económicos y ahora tenemos que decirte que en el mejor de los casos, diciembre podía estar situado en 3%. Eso es lo que espera la gestión de Macri.